Esta semana la defensora de derechos humanos Bianca Jager, presidenta de la Bianca Jager Human Rights Foundation, brindó un testimonio en una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos sobre los ataques contra la libertad religiosa y la persecución contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Conversamos con Bianca Jager sobre la repercusión internacional que ha tenido la persecución del régimen contra Monseñor Rolando José Álvarez, el personaje del año 2022, y esto fue lo que nos dijo. Bianca Confidencial ha seleccionado a Monseñor Rolando Álvarez como el personaje del año 2022, por lo que simboliza su dignidad ante la persecución del régimen contra él y contra la Iglesia Católica, lo han encarcelado y como Monseñor Álvarez se rehúsa a aceptar el destierro, ahora lo están acusando judicialmente, aunque ya pasaron los 90 días de la supuesta investigación. ¿Cómo valoras la resonancia internacional que ha tenido el ejemplo de Monseñor Álvarez ante esta persecución? El mundo entero está reconociendo que Monseñor Álvarez es un hombre de mucho coraje, es un hombre de principios, es un hombre de Dios, al cual este régimen sanguinario no ha logrado doblegar. Creo que a través del mundo se está reconociendo que este proceso que le han abierto es un proceso infame, que las acusaciones son absurdas, que la única razón por la cual lo están acusando es simplemente porque Monseñor Rolando Álvarez no ha aceptado la opción que le está haciendo el gobierno a través del gobierno y a través de altas jerarquías tal vez de la Iglesia, en el cual se le ha dicho que sería apropiado, que sería aconsejable que él se fuera de Nicaragua por su propio bien y por el bien de la Iglesia Católica en Nicaragua. Como todos sabemos, todos aquellos que lo conocemos un poco, o aún aquellos que no lo conocen, saben que Monseñor Rolando Álvarez siempre ha dicho que él no se va de Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez Lago es un hombre de Dios, es una voz profética en Nicaragua, es un hombre que cuando dice algo lo tenemos que creer, es un hombre que está dispuesto a arriesgar sus vidas por sus principios. Es un hombre que habla de los derechos humanos, no solamente de los católicos en Nicaragua, pero de todos los nicaragüenses que están sufriendo y que están siendo perseguidos. Yo creo que esto es un error gravísimo, Daniel Ortega. Ellos creen que pueden, y de Rosario Murillo, que pueden actuar con total impunidad, pero aquí, cuando vemos lo que está ocurriendo en Nicaragua y pensamos lo que ha ocurrido anteriormente en El Salvador y el hecho que la vida de Monseñor Rolando Álvarez está en peligro y de verlo como está desmejorado, de verlo como ha perdido peso, de verlo como estaba pálido y de verlo como lo despojaron de su sotana, él que es un hombre tan digno. Pero su dignidad no la pueden mezclar, su dignidad está siempre ahí. Ese es un hombre que todos respetamos en Nicaragua y a través del mundo. Vos han estado compareciendo en distintos foros internacionales, esta semana en la Comisión Lanto de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, anteriormente en Europa, en distintos foros internacionales. ¿Cuál es el eco que tiene esta denuncia sobre la persecución contra Monseñor Álvarez y ahora que están llevando a cabo incluso este juicio? Nicaragua, por ser un país pequeño, por ser un país que no tiene petróleo, en estos momentos en el mundo donde hay tantas razones de preocuparse, yo que vivo en Londres, lo que estoy ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, entonces Nicaragua verdaderamente, la comunidad internacional no le prestaba mucha atención a pesar de la brutalidad, de la persecución que existe en el país y realmente todos los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por el régimen Ortega Murillo. Pero donde hicieron un grave error el señor Ortega y la señora Murillo. Este no darse cuenta que el perseguir a la iglesia, el poner a un prelado, a un obispo en Nicaragua, en la CIA de los acusados, de haberlo mantenido secuestrado por 131 días, de no haberle permitido que tuviera un teléfono, el haber puesto a los sacerdotes que estaban con él en la cárcel, a los seminaristas y a los fotógrafos. Eso ha causado un escándalo, eso ha chocado al mundo y a todos aquellos con quienes yo he hablado. Y te digo que antes de esto, yo he hablado de los presos políticos, yo he hablado de la situación, yo he hablado de la represión de Nicaragua, pero nunca tuve la respuesta que he tenido desde que he hablado sobre la persecución de la iglesia y en particular la persecución de Monseñor Rolando Álvarez Lago y de los sacerdotes y de la iglesia católica como institución. ¿Cómo valoras la reacción que ha habido en el Vaticano? Si es que ha habido alguna reacción y por otro lado la reacción de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ante esta persecución, encarcelamiento y acusación contra Monseñor Rolando Álvarez. Me ha dado mucha tristeza. Me ha sorprendido verdaderamente, primero, que la Conferencia Episcopal no haya condenado la persecución de la iglesia y en particular el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez Lago, que no haya condenado el hecho que hay sacerdotes en la cárcel, en el chipote, de que no hayan condenado que hay 247 presos políticos que están siendo torturados en Nicaragua. No lo entiendo. Yo le he hecho un llamado al Cardenal Brenes. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué es que cuando él visitó el Papa, que por qué el Papa continúa persiguiendo esa idea de un diálogo con un desgobierno, como dicen muchos, que comete crímenes de lesa humanidad, que tortura a los prisioneros, en la cual cada día se incrementa la represión brutal del pueblo de Nicaragua? Yo, como defensora de derechos humanos, yo siempre he creído que hay que seguir el camino y que hay que abordar todas las posibilidades de un diálogo. Pero pienso que para abordar un diálogo tenemos que tener una objetividad porque tenemos que estar conscientes que ese diálogo en un momento se puede convertir en una cómplice de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo le he hecho un llamado respetuoso al Santo Padre en muchos foros, inclusive en un video que he grabado, inclusive he escrito para publicaciones religiosas. No lo entiendo por qué, porque él es una persona que se preocupa por los perseguidos del mundo, que se preocupa mucho y que ha hablado sobre la situación del pueblo ucraniano. ¿Por qué no Nicaragua? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué creer que es posible tener un diálogo con Daniel Ortega? Ya es evidente que no ha funcionado ese diálogo. El momento de hablar, el momento de denunciar, el momento de invocar y pronunciar el nombre de Monseñor Rolando José Álvarez Lago. ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no aboga por ellos? ¿Por qué no rezan por ellos? El secuestro de Monseñor Álvarez, que ya tiene más de cuatro meses, tenía desde el inicio el propósito de silenciarlo. No lo escuchamos a Monseñor Álvarez en la condición de preso político en que está hoy y de acusado. ¿Ha logrado el régimen de Daniel Ortega callar las voces proféticas de la iglesia? Hay otros sacerdotes en el exilio, Monseñor Báez, que sigue expresando su solidaridad con Monseñor Álvarez y otros sacerdotes. Pero vamos, ¿ha logrado callar la voz de la iglesia? Daniel Ortega sabe perfectamente que en Nicaragua una de las voces más poderosas, una de las voces proféticas, que tal vez tiene más poder que todos los políticos que tuvimos o que hemos tenido en Nicaragua. Porque Monseñor Rolando Álvarez Lago no solamente le habla a los católicos, no solamente aboga por los católicos, aboga por todos los nicaragüenses. Y Daniel Ortega sabe su poder. Y eso era lo que yo trataba de transmitirle al Santo Padre, Santo Padre. Nunca he hablado directamente con él, pero a través de los mensajes que he enviado, era si Daniel Ortega sabe el poder de Monseñor Rolando Álvarez Lago, ¿por qué lo va a liberar? La única forma como va a liberar es que él se vaya de Nicaragua. El gran problema que tenemos es la represión brutal que existe, que ha callado a todos, casi a todos los que están en Nicaragua por el temor y por saber que cualquier cosa que digan los va a poner en la cárcel o los van a forzar a irse a Nicaragua o no los van a dejar entrar al país. Está muy claro. Quiero decir, gracias a Dios que tenemos a una voz profética fuera de Nicaragua, a Monseñor Silvio Báez, que todos los domingos en su homilía nos inspira y nos da coraje para seguir luchando, para seguir hablando. Pero él está fuera de Nicaragua. En Nicaragua, casi todos y los que logro hablar con los obispos están temerosos porque ellos saben perfectamente que ellos van a terminar de la misma forma como Monseñor Rolando Álvarez Lago. Eso está claro. Mi gran temor es que lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren hacer es destruir la institución de la iglesia y eso es lo que no entiendo por qué el Santo Padre no lo comprende. ¿Por qué va a permitir que se destruya la institución de la iglesia en Nicaragua cuando somos un país católico, un país religioso hasta cierto punto? Y la gran ironía de lo que hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo es que simplemente tal vez nosotros habíamos olvidado un poco nuestra religión pero yo les puedo asegurar a estos dos señores insensatos, crueles y criminales que lo que han hecho es simplemente que nos han inspirado a seguir siendo más cristiano, a creer y abogar por nuestros prelados, por nuestros sacerdotes, por la iglesia católica en Nicaragua. No nos van a doblegar, no van a doblegar a Monseñor Rolando Álvarez. Y yo quiero decir que nosotros los nicaragüenses, yo no estoy dentro de Nicaragua, no tengo derecho de decirles qué es lo que tienen que hacer, yo solo puedo abogar fuera de Nicaragua. Pero por favor, ustedes tienen una voz, juntos, unidos, pueden hasta cierto punto impactar en lo que está haciendo esta pareja criminal. No se dejen amigrantar. Yo sé que es muy difícil lo que yo digo es hasta cierto punto insensato, pero sí, no se olviden de Monseñor Rolando Álvarez. Él los necesita en estos momentos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.